El marketing se ha interesado en los últimos años en analizar el impacto emocional que produce en el ser humano cualquier material audiovisual de publicidad. Es lo que llamamos neuromarketing. Gracias a los últimos avances en la neurociencia y a la aparición de tecnologías de medida, cada vez menos invasivas y más potentes, es posible cuantificar el impacto de la publicidad. Se mide, por ejemplo, el efecto de un anuncio de televisión, en internet, en prensa escrita o incluso aquella publicidad que vemos en entornos urbanos. Desde el Laboratorio de Neurotecnologías Inmersivas del Instituto I3B de la UPV, procesamos medidas como la respuesta cerebral, la variabilidad cardíaca, el seguimiento ocular o la medición de los gestos faciales. Así se cuantifica de manera continua la respuesta inconsciente del ser humano ante esas experiencias. Nuestro objetivo es aportar a los profesionales del marketing nuevas métricas que les ayuden a entender el nivel de enganche emocional que genera un contenido publicitario. Y también descubrir cuáles son los elementos de ese diseño que captan la atención visual del consumidor o incluso qué contenido se recordarán con mayor facilidad. En definitiva, se puede predecir y comprender el porqué del éxito y la eficacia de la publicidad a través del uso de la neurociencia. El futuro del marketing pasa por las nuevas tecnologías. Nuestro objetivo es aportar a los profesionales de la comunidad de la pública. Nuestro objetivo es aportar a los profesionales de la comunidad de la comunidad de la comunidad de la comunidad. Al igual que no ha hablado con mayor implican por las empresas de la comunidad de la comunidad de la comunidad. Gracias.